Hola, muy buenas a todos amigos de OZENARRED, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión volvemos con Dragon Ball Super, tras el parón de la semana pasada, esta vez vamos a analizar los capítulos 44 y 45 de forma más resumida y simultánea. Porque bueno, tampoco hay demasiado que contar, se trata de dos capítulos de puro relleno, pero que nos dejan entrever un poco lo que nos va a venir después. Y sobre todo darle un pequeño descanso a Goku y compañía por los combates que se avecinan. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que hay que decir es que a pesar de ser capítulos de puro relleno, han estado a un nivel bastante decente. Los guionistas no están decepcionando en demasía y nos están permitiendo conocer un poco a personajes como Gohan y Trunks. Que bueno, a mí personalmente el capítulo 44 me entretuvo bastante con esas travesuras y esos escenarios que recuerdan bastante a algunos parajes de Dragon Ball Head. La verdad es que me sorprendió bastante eso, un poco de pan también. Y bueno, como aspecto negativo de este capítulo 44, decir que Vegetta me ha dejado muy frío con el tema de la pócima, etc. Y no sé, quiero ver algo más. Quería ver algo más en términos de este episodio del rey del planeta Vegetta. Y bueno, también como para finalizar este episodio 44, que como digo, tampoco dio para mucho, decir que me está gustando mucho como va evolucionando la animación. Creo que se está haciendo un gran trabajo a la altura de lo que se esperaba. Y que ya no está decepcionando tanto con algunas viñetas, sino que está a lo que es todo el nivel del capítulo a un buen nivel de dibujo y coloreado. Así que muy bien, que sigan así y que se tomen el tiempo que necesiten para terminar los capítulos. Como si es necesario que estén una semana de parón. Es evidente que esto no va a pasar, pero creo que por el futuro de la serie, aparte de que la trama vaya a más, creo que es necesario que el dibujo mejore. Y bueno, pues el capítulo 55 confirma un poco lo que vimos en el 44 y lo que también se deja ver en el avance del mismo. Y es que esto parece más una especie de homenaje o volver a los tiempos de Dragon Ball GT simplemente. Ya que tenemos una lucha que parece mucho la llegada de Baby al planeta Tierra entre Goku y este personaje. Y bueno, pues al contrario de lo que podíamos pensar, una lucha entre Vegeta y Goku por todo lo alto, como el final de Dragon Ball Z. Yo creo que esa batalla, así que hago un paréntesis, se va a terminar produciendo, pero lo hará mucho más adelante. Mucho más adelante, a lo mejor a finales de este verano. Y por contraste, vemos a Gotrunks transformado en Super Saiyan 3 dándose de golpes contra Vegeta. Y lo único malo que tiene esta lucha, aparte de que recuerda muchísimo a lo que comentaba antes, es que la calidad del dibujo pega a un bajón de repente. Ha debido de ser uno de esos capítulos en los que los toma otro equipo de dibujo y la cosa empeora de una forma abrumadora. La verdad, al igual que el capítulo 44 estaba muy bien, este capítulo 45 pega a un bajón tremendo. Y a mí personalmente me ha decepcionado un poco lo que es la lucha en general. Algunas caras un poco deformadas, pero es lo que hay y no podemos hacer otra cosa. Así que nada, tras esta descafeinada lucha, porque tampoco ha sido nada del otro mundo, llegamos al final del capítulo y con la esperanza de ver otra vez la vuelta de Trunks del futuro. Y sobre todo ver qué tiene que decirnos Goku tras este pequeño respiro, también necesario, que se le está dando al personaje. Sinceramente, creo que está bien ya con los capítulos que llevamos de relleno. Bueno, me apetece que empiece ya la nueva saga y que terminemos con esto, porque ya sabemos que es hasta el capítulo de la semana que viene, era hasta junio y en efecto quiero que llegue ese momento, porque los rellenos puede que empiecen bien, pero al final siempre terminan cansando, sobre todo si venimos de una saga interesante, como esta contra el universo 6, con personajes como Hit muy bien desarrollados, interesantes incluso en su dibujo. Así que bueno, pues decidnos que os ha parecido a vosotros en los comentarios estos dos últimos capítulos y que esperáis del capítulo número 46 que se emitirá este próximo domingo. Suscribíos al canal si no lo estáis y muchas gracias por ver el vídeo. ¡Un saludo!